El futuro de la publicidad exterior. El bus futurista es un concepto que muestra las posibilidades de las pantallas LCD transparentes. El bus cuenta con pantallas transparentes a un lado y al otro. Que cuando se prenden cambian completamente la unidad, pudiendo mostrar videos o imágenes de toda clase. La característica innovadora que distingue a este de otros buses convencionales es el diseño de los laterales, que están hechos de pantallas LCD transparentes. Esta tecnología ya está en producción en serie y aplicación en diferentes partes del mundo. El autobús de la ciudad se puede transformar en una valla publicitaria móvil y mostrar anuncios o clips de películas en las partes más atractivas de la ciudad, o proporcionar a los pasajeros información adicional y de entretenimiento, como los planes de viaje, informes del tiempo, la prensa, la tele, visión, etc. Así como información turística presentada en las pantallas de una manera llamativa. Los beneficios para los pasajeros y la importancia comercial para los anunciantes derivados de este bus innovador pronto pueden convertirse en el futuro de la publicidad exterior en las grandes ciudades. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.